Comerciantes de frutas y verduras en el puerto de Veracruz han optado por tomar medidas preventivas para evitar que sus productos se vean afectados, esto ante las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas. A nivel nacional, la sequía ha traído consecuencias a diferentes sectores económicos y el campo no es la excepción, por lo que algunas frutas y verduras se han visto más afectadas que otras, así lo comentó el locatario del Mercado Hidalgo, David Carrillo. El comerciante agregó que pese a esta situación los precios se han mantenido, pero no descartan que si la sequía sigue en aumento, esto pueda provocar que la fruta de temporada registre un precio elevado. Por último, el entrevistado informó que en los últimos días los cítricos son los más solicitados por las amas de casa, ya que estos en su mayoría son utilizados para la elaboración de aguas frescas. Informó Luis Mon, RTV, más noticias.